¿Cómo se hace para sacar de debilidades y de circunstancias adversas fortaleza espiritual? Si usted le presta atención a lo que ocurrió aquí en la ciudad de San Juan y especialmente a lo que pasó durante los segundos 45 minutos o a partir del descuento de la primera parte, tendrá una conclusión muy certera respecto de lo que estamos diciendo. A ver, San Martín sufre el gol de Matos ya cuando se jugaba a tiempo de descuento. 0-1 abajo. Empieza el segundo tiempo y la expulsan a un futbolista a los 3 minutos. Todo al revés, todo mal. ¿Qué creo que pasó? Todos los futbolistas de Olvoy sintieron que el que sobraba, es decir, el que tenía que hacer el menor esfuerzo, era él. Mientras, contrariamente, todos los futbolistas de San Martín y San Juan sintieron que el esfuerzo doble corría por cuenta propia. Por eso Ardente la rompió, por eso Bogado la rompió, por eso Más se destacó, por eso Luna jugó un segundo tiempo realmente estupendo, y además apareció Osorio. Todas estas cuestiones sirven para explicar por qué con mucha justicia, con mucha claridad, con mucho corazón, realmente. A veces las cuestiones no son solamente tácticas, es decir, hay una dosis exacta de corazón, táctica, inteligencia y certeza en el momento de ejecutar. Le dieron a San Martín el triunfo con características, me parece, épicas frente a Olvoy. Con todo para perder, terminó fortaleciéndose y poniendo todo a su favor como para ganar un partido, para nosotros, realmente inolvidable. Y además, con este triunfazo de local, sale del descenso directo. Aún cuando gane San Lorenzo, aún cuando ganare San Lorenzo, San Martín está fuera del descenso directo. Con este espíritu, tiene mucho más para ganar que para perder el conjunto local. Lo demostró esta tarde, aquí en la ciudad de San Juan.